que ya tenían los medios para contactarse con la escuela y la escuela para contactarse con ellos, sin embargo, pues mamás y papás no tenían esta facilidad de explicar los temas, es decir, pues un maestro puede mandar las actividades a lo mejor con algunas instituciones paso a paso, pero pues mamá y papá entre que salían a vender, se exponían a un posible contagio y que tenían que hacer la lucha para seguir vendiendo y a un ladito estaba el niño o la niña, oye pues me ayudas, me mandaría a hacer una restricción, no importa el tema que fuera, pues requería pues tiempo, espacio, esfuerzo, que no se les podía dar. Híjole, lo económico yo sí lo consideraba como lo principal, yo veía la necesidad de la única familia, la desmotivación por no poder, no sentir que estaban aprendiendo lo que, sentía que podían aprender pues libro de manera presencial, es una tremenda desmotivación que seguimos arrastrando con muchos participantes de aquí de Codeno y pues una tercera pues también sería el que no tengan un proyecto de vida de familia, es decir, si nos ponemos a platicar con ellos acerca de cómo se ven en cinco o seis años, no saben, no se visualizan y eso también obedece a que muchos y muchas de ellas no tienen un modelo, es decir, su modelo, pues usualmente es su mamá que está vinculada al trabajo informal y que pues termina, o sea, que no es más allá, pues mamás que a lo mejor terminaron la secundaria y eso es como el toque máximo y muchas de ellas podrían visualizarse. Yo creo que muchos de los maestros que estaban de la vieja guardia tuvieron que entrarle a la tecnología porque no había de otra, entonces muchos no estaban acostumbrados a manejar las clases virtuales o la virtualidad como tal, entonces les costó trabajo a muchas personas, o nos costó trabajo a muchas personas. Fuimos madurando, fuimos tomando también cursos, fuimos capacitándonos para darles lo mejor a los muchachos, aunque sea a distancia, en la virtualidad. Tuvimos que empezar a acostumbrarnos a manejar la cámara, a manejar los tipos de aplicaciones que se tenían para poder dar clases en la distancia para con los muchachos, entonces ha sido difícil el estarse adaptando a todas las circunstancias que vienen manejándose y pues ahora sí que no nada más nosotros, también los alumnos, también los muchachos, los papás, también de los alumnos tuvieron que adaptarse a todo lo que el mundo nos estaba dando, entonces sí fue difícil, pero creo yo que poco a poco hemos ido avanzando, incluso ya hay cosas de la virtualidad que van a quedar para la posteridad, o sea, no nada más porque ya estamos presenciales, hay muchas cosas que se van a necesitar, que se van a seguir necesitando de la tecnología para poder avanzar en el estudio. De hecho, creció la deserción. Debido a esta pandemia, muchos de los muchachos, precisamente a veces por no tener el acceso a tener un aparato tecnológico, meterse a las clases virtuales, tuvieron la necesidad de meterse a trabajar. A la hora de estar inscritos, los padres otorgan uno o dos teléfonos y su domicilio para poderlos encontrar en dado caso. Aparte, debido a la pandemia, se estuvieron haciendo grupos de WhatsApp con los muchachos que pudieran, o los papás que pudieran otorgar algún número telefónico con WhatsApp, para poder estar haciendo grupos y estar en comunicación constante. Muchos de los muchachos no regresaron y se volvió un caso grave de deserción al que ya teníamos porque la deserción siempre la ha habido, pero sí se creció, sí hubo un aumento en el porcentaje de deserción debido a la pandemia. Hay veces los teléfonos que nos otorgan para nosotros poderlos buscar, en un momento dado ya no son, entonces ya a esas personas no las podemos buscar o no las podemos encontrar porque no tenemos modo de, ya no viven donde, ya no tienen el domicilio que registraron, ya no tienen el teléfono que registraron, entonces se pierden en realidad, se pierden, no sabemos ya qué pasó con ellos. Sí hay un protocolo en el que marca que el alumno que haya faltado dos o tres veces seguidas se le llama a su casa para poder ver qué está pasando, si en este caso, por ejemplo, en la pandemia si están enfermos, si está trabajando, si hubieron algún accidente, si tuvieron alguna pérdida, etcétera, etcétera, entonces saber el qué está pasando con esos niños que no están viniendo y precisamente prevenir esa deserción. Entonces hay veces que hemos rescatado alumnos en el que no han venido cierto número de ocasiones y en el que hablamos con los papás y los papás a veces ya no saben qué hacer porque tienen diversas situaciones familiares muy fuertes y la escuela siempre busca la manera de apoyarlos. Bueno, ok, no veniste en este tiempo o vamos dejándose de trabajo a distancia, vamos viendo la manera de que no desertes, o sea, se busca la manera de que el alumno se conserve dentro de la escuela. Hay niños que tienen la certeza de algunos alumnos, por ejemplo, cuando empiezan a desertar, ah, este, manganito ya no va a venir porque su papá lo puso a trabajar, este, manganito está enfermo pero ya va a venir. Entonces hay veces que cuando ya son deserciones ya establecidas, sí merman el sentido del pensamiento de los alumnos a veces aquí en esta comunidad es voy a terminar la secundaria y se acabó, y se acaso. Fíjate que en esta comunidad la verdad es muy parejo, pero yo creo que es un porcentaje un poquito mayor, no tanto, no es tan disparejo, pero en porcentaje los hombres son un poquito los que mayor desertan. La mayoría de deserciones son porque tienen la necesidad de trabajar en sus familias, entonces no concretan su educación básica y entonces ellos se dedican a estar trabajando. Sí, la mayoría de deserciones son porque los muchachos van a trabajar.